En mis dulces sueños, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor ¿Quién te abraza por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? En mis dulces sueños, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor ¿Quién te abraza por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? En mis dulces sueños, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor Te estoy esperando, sediento de amor Te estoy esperando, sediento de amor